Hola que tal amigos invisibles y bienvenidos a mi canal primero que nada y antes que todo muchísimas gracias por haberle dado clic a este vídeo si estás de vuelta significa que te ha gustado lo que has visto hasta ahora y eso a mí me gusta y si eres nuevo por acá pues no seas tímido por favor quítate los zapatos en la puerta y pasa siéntete cómodo prepárate a recibir una explosión de cultura y entretenimiento y ya sabes no dejes para mañana lo que puedes hacer inmediatamente así que suscríbete al canal la gran diferencia entre cualquier servicio que habite en este planeta y los seres humanos es que los seres humanos no sólo tenemos un coeficiente intelectual que nos permite entender lo que pasa a nuestro alrededor sino que también nos podemos ver afectados emocionalmente por lo que vemos y vivimos como les he explicado en vídeos anteriores en la realidad es un fenómeno bastante raro indetenible y sin filtros que bueno muchas veces abarcan mucho más allá de lo humano por eso para el vídeo de hoy hice una exquisita selección de animales que se volvieron bienes gracias a la vitalidad del internet traté de abarcar diferentes tipos de animales porque en este canal se respeta la diversidad de pensamientos y que no importa si eres una marmota o un lindo gatito acá son todos bienvenidos así que marmotas y lindos gatitos a darles un clic a ese botoncito de suscripción porque se viene el intro de presentación aunque sé que este vídeo es de meme de nuestros primeros protagonistas de los que hablaré no conseguir memes como tal pero bueno también quise tocar el tema de la viralidad por eso me pareció importante mencionar en el año 2006 en la localidad de one town en china la señora mamá panda se encontraba disgustando una deliciosa rama de bambú cuando fue sorprendida por su cachorro en agosto del 2013 el vídeo había sido visto más de 162.7 millones de veces y fue en un marado número 10 en urlás que 100 más que con internet miembros g season dude that was the cutest these ever stop saying that i'm cute yeah oh bless you i'm such a cute sneeze no yeah haha panda sneeze cute i'm not cute a cambiarle march el dramático tratando de conseguir su traducción lo conseguí como el perro de las praderas pero dudo que ese sea su nombre al menos en latinoamérica anyway chino que will be for us se presentó por primera vez en un show de televisión asiático llamado hello morning en la sección mini money chica en el que un grupo de ídolos a pop presentaba una serie de lindas y piernas a mascotas el 7 de junio de 2007 el día de mi cumpleaños este canal de youtube subió el clip titulado mirada dramática en el que se podía ver a nuestro amigo roedor del programa de televisión japonés fusionado con un extracto del soundtrack de la película de 1974 john frankenstein en mayo de 2011 tiene más de 30 millones de vistas al solo con este usuario y el 19 de junio otro usuario de youtube volvió a cargar el mismo clic dándole al duplicado más de 29 millones de vistas el vídeo del dramático y monk apareció en la website college humor boy boy y hasta en comedy central e incluso en el 2007 la revista people magazine decidió nombrar a nuestro amigo roedor como una de las 10 estrellas más salvajes de internet hasta el momento han surgido muchos spin off del simpático perro de las praderas donde se ven a diferentes tipos de animales ejecutando la misma reacción facial el 14 de julio de 2015 este usuario de instagram se encontraba paseando por una hermosa pradera de la columbia británica al mejor estilo de hailey cuando la naturaleza pues quiso su llamado 11 días más tarde el vídeo de la simpática marmota es subido a youtube en donde en tan solo un mes alcanza 1.3 millones de visitas luego el 10 de agosto eso ha subido nuevamente a youtube pero esta vez editado con la voz de un hombre gritar y el último repunte de su popularidad fue cuando dying memes lo utilizó para satisfacer una canción llamada guillotín del ropero death and grips el 23 de agosto del 2018 el artista y pintora james williams of panland se encontraba descansando de los pinceles cuando decidió manifestarle amor a su mejor amiga box una persona graba la interacción de james con su mascota la cual parece ser no muy receptiva al amor el vídeo de las reacciones de mister box el subido a instarán donde en tan solo cinco días se lleva 8 mil likes y 56 mil vistas cuatro días más tarde se sube el vídeo al canal de youtube land machine freak o something like that donde en tan solo dos días arrasa con 300 mil vistas el mismo día completa una trilogía de redes sociales donde llega a twitter con 140 mil repletes y 328 mil likes si ustedes amigos invisibles quieren saber mi fuente o simplemente están curiosos por investigar más sobre memes los invito a que vayan a la página web no eso sí el único detalle es que la página está en inglés así que si no saben hablar inglés yo quiero estar en problemas mi amigo vamos con el último pero no menos importante animal que es advertencia a ningún animal se le gritó en la grabación de este vídeo el 5 de diciembre abro paréntesis parece que diciembre es el mes de los memes cierro paréntesis el 5 de diciembre del 2011 en el episodio número 14 llamado malibu beach a party from hell en la segunda temporada del show de tv con real housewife los beverly hills el miembro del casting en tenor answer se le suelta una pataleta a kyle rechaz mientras tanto en tumblr mientras tanto en el salón de la justicia el 18 de junio del 2018 este usuario montó la foto de esta extraña escena donde podemos ver a un gato sentado en una mesa frente a un plato de esparros la captura fue titulada he no likes beso a él no le gustan los vegetales alcanzando 50 mil 300 likes en un año y es así cuando el primero de mayo del 2019 ambas imágenes son fusionadas por este usuario de twitter creando así este nuevo formato de meme que alcanzaría 79 mil 800 retweets y 276 mil 800 likes en tan solo dos meses y pues desde la fecha ha sido utilizado por diferentes websites y redes sociales que le han ayudado a cultivar su fama así como lo ven seas un humano que lo hizo voluntariamente o por accidente seas una mascota o un animal en peligro de extinción basta con que haya una cámara en el momento menos oportuno para que nadie se escape de la viralidad del internet he llegado así al final de esta edición de nuestro meme ester espero haya sido de tu agrado porque lo he hecho con mucho cariño para ustedes si te gustó no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir esto en tus redes sociales también te voy a pedir que me dejes ahí en los comentarios cuál fue tu animal meme favorito el mío fue Mr. Bobbs nos vemos en la próxima my amigo chau chau